Mateo 2 del 13 al 18 en este 28 de diciembre día de los santos inocentes acompáñenos en la reflexión del santo evangelio queridos amigos estamos en día martes y hoy el texto de san mateo dice así después de que los magos partieron de belén el ángel del señor se les apareció en sueños a jose y le dijo levántate toma al niño y a su madre y huye a egipto quédate allá hasta que yo te avise porque herodes va a buscar al niño para matarlo jose se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para egipto donde permaneció hasta la muerte de herodes así se cumplió lo que dijo el señor por medio del profeta de egipto llamé a mi hijo cuando herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado se puso furioso y mandó matar en belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años conforme a la fecha que los magos le habían indicado así se cumplieron las palabras del profeta jeremías en ramá se ha escuchado un grito se oyen llantos y lamentos es raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos palabra del señor gloria a ti señor jesús hoy recordamos entonces seguramente usted al oír el texto se ubica a los santos inocentes se les llama así aquellos que ya derraman sangre por cristo inocentes porque qué culpa tienen tener pues esta edad de cero a dos años eso era su situación de culpa para ser asesinados también entra ahí la intransigencia la ambición de un tirano que no quería un riesgo para su trono y quería eliminar todo riesgo evidentemente esto va a ir marcando la vida de cristo persecución ataques y finalmente muerte en la cruz pero él nos enseña cómo a pesar de la muerte hoy también de los santos inocentes a pesar de la muerte surge la vida a pesar de que parece el final es solamente el inicio y que por lo tanto hay siempre esperanza en medio de la muerte y del dolor la mujer y el hombre de fe debe de seguir adelante navidad es alegría pero también es una alegría que está consciente de que hay momentos de dolor momentos de muerte pero en medio de todo eso el niño que nace trae vida esperanza y fe navidad es en medio del dolor seguir creyendo y confiando tomarnos de la mano de este niño y superar las circunstancias difíciles que siempre trae la vida televisión arquidiocesana en familia hacia la santidad